Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX. Aún con año nuevo encima, la Premier League no paró y este primero de enero tuvimos juegos de la mejor liga del mundo, entre esos el de Wolves ante Watford. Pese a que perdieron los lobos donde participa el mexicano Raúl Jiménez, en esta ocasión no se llevó los focos de atención por goles o asistencias, sino por un incidente. Faltaban poco más de 5 minutos para que finalizara el partido y los recogepelotas del estadio comenzaron a hacer lo suyo. Todo esto se hizo noticia debido a que el delantero del tri le trató de quitar la pelota al joven con un puñetazo. Lamentablemente no les puedo poner el video debido a que YouTube me lo bajaría en segundos, pero en la secuencia de capturas se puede observar claramente. El video lo puedes ver con total normalidad en el link que les voy a dejar en la descripción, solamente para personas que viven en Estados Unidos ya que el video lo subió Telemundo y tienen bloqueada la visualización para otros países. Y eso fue todo por hoy, recuerda que si te gustó me ayudarás muchísimo si le das like a este video. Si aún no lo haces te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas de más videos como este. Si no te quieres perder de absolutamente nada de lo que pasa en el fútbol mexicano te invito a que nos sigas en nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, en todas nos encuentras como balonero MX tal y como aparecen en pantalla, ya que ahí subimos noticias, fichajes, rumores, declaraciones, datos estadísticos y muchísimas cosas más para que no te pierdas de nada de lo que pasa en la liga MX y con nuestros compatriotas mexicanos en el extranjero. Ahora si me despido yo soy David y nos vamos hasta el próximo video, adiós.